...con amigos. Como previa de justamente el Día del Amigo, una de las buenas opciones es disfrutar de la presentación del disco de Gustavo Gelpi. El músico madrinense tiene dos fechas, una de ellas es este domingo. Y el disco tiene una de todas canciones mías de mi autoría, música y letra. Y después, digamos, fue un trabajo de todo un año, que trabajé con un productor amigo, Tomás Inc., allá en Buenos Aires, en Capital. Y tiene muchos invitados, músicos de acá, como por ejemplo Alejandro Williams, Alejandro Nabone también, chicos con los que también crecí tocando. Después de una participación estrella del funk nacional, como Willy Kruk, o voz femenina del pop, como Flor también. Qué sé yo, es muy colorido el disco y muy lindo. Es algo que hoy parece increíble, pero está buenísimo. A mí me gusta mucho. Cada día me va gustando más. Al principio era como cuando llegó dije, qué raro, pero no, está... Cada vez te gusta más. Cada vez me gusta más, sí. Aparte también estamos pensando en venir en verano a hacer un videoclip acá, aprovechar todo el paisaje que tenemos, hacer el videoclip acá. Que también el disco tiene como ese concepto también, ¿no? De lo que es el sonido, lo que es la Patagonia. Tiene mucha guitarra acústica, mucha madera, por así decirlo, ¿no? Entonces tiene como ese lado, ¿viste? Más telúrico y más paisajista del lugar donde yo soy, ¿no? Que es este. Y temprano y puntual el brillo va a renacer, la desilusión dejando marcas en pie. Y es claro para huir y para amanecer. Y es claro para huir y para amanecer. Tiene el plano para huir y para amanecer. Accidente con heridos, una violenta colisión en Domé García Norte.